Hola amigos, nuevamente les comentaba hace un ratito que hoy es el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas y es por eso que nos vinimos hasta la Fundación Corazoncitos, que ya hemos estado acá en esta sede hermosa del año pasado junto a Jimena Barbosa y en esta oportunidad también lo tenemos al Dr. Roberto Ganesa. Bueno, antes que nada quizás hablar un poco de qué son las cardiopatías congénitas. Y las cardiopatías congénitas te afectan a cualquier persona, como estábamos hablando antes. Hay un hijo del flaco Nasser que tiene una cardiopatía, ya está grande, ya está grandísimo. Ahora me decía de Anita Toledo que también tiene una cardiopatía, así que vamos a tener que hacer un festival de música rock para los más jóvenes, porque nosotros ya estamos más de los veteranos, ¿no te parece Jimena? Y las cardiopatías es eso, te llegan en cualquier momento. Ya estás planificando a largo plazo. Claro, para este año igual tenemos grandes proyectos, empezamos con lo que es Corazoncitos sobre ruedas porque en esto que tú hoy preguntabas de qué es una cardiopatía congénita, qué es una malformación en el corazón o en los vasos sanguíneos, es muy importante la detección precoz. Es por eso que el programa Corazoncitos sobre ruedas, que de la mano del equipo de Roberto Ganesa van al interior del país y capacitan a todos los profesionales de la salud que hacen una ecografía en la semana 20 del embarazo, ¿para qué? Para que puedan afinar ese ojo clínico y poder detectar la cardiopatía. Entonces ese chico nace en el lugar donde tiene que nacer, en el IMAE correcto. Ya se puede saber desde la semana 20 de embarazo, o sea, en la mitad del embarazo se puede empezar a detectar. Sí, en la semana 20 ya se puede ver la cardiopatía y que Roberto me corrija, pero todas las cardiopatías son detectables en el embarazo y por eso es que la Fundación trabaja muy fuertemente sobre eso. Así que como te contaba, con eso es que arrancamos el año que conseguimos a varios aliados, uno es Megalabs, en donde ahí se va a hacer el lanzamiento por el mes de mayo y con un ecógrafo de última generación, el cual fue donado por la Iglesia Jesucristo de los últimos días y que ya está acá en la Fundación y Roberto ya lo está probando para que todo esto sea un éxito. Bueno, recién hablaban de cuándo, en qué momento se detecta la cardiopatía, pero después, ¿cómo se trata? Bueno, lo más importante es que el niño crezca lo máximo posible en el útero, ¿no? Frenarlo al ginecólogo que está preocupado de que no nazca. Cuanto mejor peso tenga el niño, mejor. Y la mayoría de las cardiopatías son súper compatibles con la vida fetal. Es decir, cuando el niño nace y deja de... empieza a respirar con sus propios pulmones, porque dentro de la barriga la mamá respira a través de la placenta, ese cambio a veces necesita de un tratamiento médico en ese momento. Hay cardiopatías que sí, hay que operarlas adentro del útero, por eso tenemos muy, muy poquitas, pero estas son a veces muy graves. A veces es necesario arritmias muy graves, por ejemplo, sacar al niño del útero y tratarla fuera. Pero si vos lo sacás antes de tiempo, tenés que tratar la prematurez. La prematurez de por sí es una enfermedad y no es lo mismo un niño de un kilo que un gordo de tres kilos y medio que va a resistir mucho más. Son tres veces y media más el peso. ¿Es muy común que se den las cardiopatías congénitas aquí en nuestro país? Bueno, el 1% de los casos, más o menos había 50.000 nacimientos por año, así que más o menos 400 por año de cardiopatías, que la mayoría no es necesario operarlas a nacimiento. Es impresionante lo que han crecido con la fundación en este último tiempo, el apoyo que le dan a las familias. Una vez que te enterás de esto, me imagino que lo primero que haces es como recurrir a la experiencia, a la ayuda y tenerlos a ustedes como sostén, es impresionante. Es muy importante el apoyo que brindamos y sobre todo esto que tú decís, porque nosotros somos papás con chicos con cardiopatías, muchos de ellos también han perdido a sus hijos. Hoy comentaba Roberto en otras notas que le hicieron, como puede ser el caso de Eduardo Guerra, que es el presidente de la fundación, Adriana Massa, que estuvieron desde los inicios aquí y que perdieron a sus hijos y ellos lucharon, digo, ¿para qué? Para que esto no le vuelva a pasar a otra familia. Por eso trabajamos en esto, en la detección precoz, en la capacitación a los médicos. También estamos trabajando muy fuertemente con el Ministerio del Fondo Nacional de Recursos para que todas las cardiopatías complejas que aquí en Uruguay no son exitosas, puedan venir profesionales de otras partes del mundo a operarlas. Y aquí cerquita, que Roberto ya lo había comentado, en Argentina, en Chile, no hay que irse a Estados Unidos para que venga alguien a dar experiencia y a poder, bueno, nada, salvar la vida de ese chiquito, ¿no? Me imagino que también a lo largo de estos años se han capacitado un montón de médicos más y tal cual lo que decías vos, a veces uno tiene en la cabeza que hay que irse a Estados Unidos, a un país muy lejano, por ser mejor en algún sentido, cuando probablemente en los países vecinos o mismo acá también se pueda resolver. Y se han capacitado los pacientes porque tenemos una enfermera que tiene una cardiopatía por salto, que le quiero mandar un beso grande, es increíble como las familias se enganchan en el tema este, bueno, en realidad les cambia la vida. Pero no, es muy lindo trabajar en esto porque no hay nada que supere la sonrisa del niño cuando viene corriendo a saludarte por el corredor y sabés que su corazoncito está operado, ¿no? Cómo van viviendo con esa realidad y el apoyo de las familias de los que han marchado bien. Es algo que te llena de vida, algo que realmente es muy sólido en lo que es las ilusiones humanas y los sueños de llevar cosas adelante. Tal cual, qué divino, qué maravilloso. Bueno, Jimé, ¿querés repasar alguna vía de comunicación? ¿La página web capaz para que puedan leer un poco más del trabajo que hace la Fundación? La página web es el mejor lugar, digo, para poder conocernos, para poder conocer los proyectos de la Fundación, para poder saber más de las cardiopatías congénitas y para contactarse con nosotros en caso de necesitar alguna familia el apoyo, que ya les digo, no es sólo el de nuestro como papás, también un apoyo psicológico o información para que puedan tomar las mejores decisiones en el momento correcto. Buenísimo, muchísimas gracias a los dos y bueno, como siempre, un placer venir acá y poder ayudar a la difusión de esta causa tan hermosa. No, gracias a ustedes por venir y bueno, hoy recuerden que no sólo es el Día de los Enamorados, sino también el Día de las Cardiopatías congénitas. Lo cual, como decíamos, bueno, al arranque del programa. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Saludo grande. Saludo grande a todos por ahí. Por supuesto, gran trabajo. Tremendo trabajo, por Dios. Gracias.